Fueron varias las producciones que nuestra BD, ya ustedes saben quién, realizó para esto, no es un show. He aquí un colaje de ellos. ¿Colaje? Yo sé. Nos escribe colaje. Quiero llegar con los brazos abiertos aquí, con un último beso de ti. En el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Que podemos hacer el amor, entender que ocultarnos del sol, que la gente nos llame a los dos amantes. Viva, viva, como la viuda entre los dos. Muchacho barrigo, no quiere caminar, si va con su color, si va con su maripas. Muchacho barrigo, no quiere caminar, si va con su color, si va con su color, si va con su color, si va con su color. ¡Mira lo más! ¡Ay, pa' mi chocolate! ¡Ay, pa' miralo más! ¡Ay, pa' mi chocolate! ¡Ay, pa' miralo más! ¡Ay, pa' miralo más! ¡Ay, pa' mi chocolate! ¡Ay, pa' miralo más! ¡Óyalo! ¡Ah! Tú eres el hombre de mis sueños, voy detrás de ti sin fiestar. Mira, caramelo y chocolate, poco a poco me vas a matar. Si te mire, no me mire, si te llamo, no me quise, no te olvides, que te quiera, que te quiera, que te acuerdas de tu amor. Y tu boquita fuera, de limón verde, ay, y tu boquita fuera, de limón verde, yo me la pasaría, me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde, me deje muerde, me deje muerde. De limón verde, y no te quiero hacer, de chocolate, y de leche, que me deje, de mañoneta. No te quiero hacer, de leche, que me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde. De mi me la pasaría, me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde. Y no te quiero hacer, de leche, que me deje muerde. De mi me deje muerde, yo me la pasaría, me deje muerde. De mi me da pasaría, me deje muerde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!